La Antorcha de la Revolución No hay nada, nada en el mundo que pueda la historia detener Nada es imposible en el mundo si uno quiere asaltar el poder Nada es imposible en el mundo si uno quiere asaltar el poder Hemos nacido para vencer, hay que construir la conquista Cuando los pobres se rebelan, al imperialismo vencerán Serán prolongadas las luchas, pero los vampiros caerán Serán prolongadas las luchas, pero los vampiros caerán Hay que mirar del horizonte, el nuevo sol está naciendo Los rayos de la nueva aurora, emanciparán el mundo entero Aplastando al imperialismo, conquistaremos la libertad Conquistaremos la libertad Conquistaremos la libertad